¿Sí? Lola, yo... estuve avanzando lo que hablamos en la funeraria y... ¿Y qué? ¿Sí? Mira. Lola, para mí fue súper penca lo que pasó entre tú y el rame. Yo creo que... es lo más doloroso que yo he sentido en mi vida. Pero... yo me di cuenta que... que no puedo vivir sin ti. Así que te perdono. A ver qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas. No estaba muerto, andaba de barrancó. Yo no sé si reírme o llorar, si es una fiesta o un funeral. Yo no sé si es mentira o verdad. ¿Dónde está el muerto que fuimos a enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancó. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancó. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no sé si me puedo equivocar. Yo no sé si me puedo equivocar. Yo no sé si me puedo equivocar. Con esta historia me tratan de engañar. En este pueblo me quieren enterrar. Por mis pecados no me puedo escapar. No estaba muerto, andaba de barrancó. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancó. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? No estaba muerto, andaba de barrancó. Que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte. Ay, amor, en verdad me perdonaste. Y de verdad quería estar conmigo, de verdad. Igual para mí Lola fue horrible sin tomar esta decisión. ¿Y por qué me perdonaste? Porque, bueno, porque, mira, yo también metí las patas. Yo también las embarré. Yo, de verdad, o sea, nosotros vinimos aquí a pasarlo bien. Bueno, y no, pues yo me empecé a meter en la cuestión de la plata. Y te empecé como a desplazar, te dejé un poco de lado. Y yo no quiero eso porque... Porque igual me gusta igual. Ya, pero dime que me quedí, por amor. Pero si... Pero si te amo. Ay, yo también te amo. Y nunca nos vamos a separar, ¿ya? Nunca. 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 Y nos vamos a casar. ¿Ah? No, pero ya viste ahí al chancho, Lola. Pero ¿cómo la cuestión de la niña yo entonces era mentira? ¿Y se puede saber por qué ahora le crees las mentiras a la cintaida? Yo no mentí, pingüino tramposo. Esquilla, yo te creo. Mira, Rigoleto. ¿Qué? Yo lo único que quiero saber es dónde está la verdadera Elisa Pira a buscarla, nada más. Sí, Rigoleto no tiene nada que decirte a ti, nada más. Pero la Elisa tiene derecho a estar aquí, ¿o no? Tiene derecho a ser reconocida como hija del viejo Cienfuegos, a estar aquí en su casa entre sus amigos. Estar contigo, porque eso es lo que tú quieres, ¿no? ¿No? Eso. Bueno, sí, lógico que me gustaría verla. ¿Y para qué? Para decirle lo mismo que a la impostora que estás enamorado de ella. Ah, Rigoleto podría traerte 15 Elisas distintas y no la reconocerías a todas, le diría lo mismo que estás enamorado de ella. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Yo estoy enamorado de otra mujer que no es de Elisa. Sí, claro, de la que está traicionando a la cinta, Elisa. Mira, escucha bien lo que te va a decir Rigoleto, carpinterito. Ándate, ándate de acá con la impostora y no vuelvan más. Tú no te mereces a la cinta, Elisa, ¿entendiste? No, por supuesto que no era mentira, Lola, no. Lo del anillo es verdad, o sea, yo te lo voy a regalar. Es que tú me dijiste que ese era un anillo de compromiso. ¿Cómo de compromiso? Oye, pero... Lola, ¿cuándo hemos sido nosotros de anillo de cuestión de compromiso, por favor? Lo que pasa es que tú me dijiste que me ibas a pedir matrimonio. A ver, me voy para acá. ¿Vos te querés casar conmigo, eso? ¿Y tú? Lola, Lola, a ver. Lola, tú sabés que yo no creo en esa cuestión del matrimonio. Me parece que es una formalidad, me parece que es una cuestión impuesta socialmente, ¿me entendí? No tiene ningún valor esa cuestión. O sea, lo importante en este caso es que nosotros estamos juntos y vamos a seguir estando juntos. Eso es lo importante, ¿me seguí? Sí, papá. ¿Ah? De blanco, la patúa. Ay, Lolita. ¿Qué pasó, padre? ¿Qué pasó, esta cara? ¿Todavía no se quieren ir? ¿Ah? No, no, si no es eso. Lo que pasa es que yo, cuando se llama yo, quería entregarle esto. ¿Qué es eso? Es un engañito, padre bruja. ¿Le puedo decir así o no? Ya, pero en privado sí, ¿no? Ya, tome. Bueno, como le decía, es un engañito para agradecerle lo que hizo con mi día. Tu cenicera, ¿sí? ¿Qué tal? Ay, qué pesado ya, pues, es un detente para que lo ponga aquí en la pieza para que no le entre la mala energía, ¿me entiendes? La fuerza maligna. Entonces, lo va a proteger, lo va a cuidar. Ay, ya, como si nunca hubiera visto un detente, pues, no sea pesado. Miren qué bonito, ¿ah? Bien, Angelito. Oiga, ¿usted todavía sigue con esa idea de querer ser monja? No, o sea, todavía no. O sea, no sé, lo tengo que pensar mejor, ¿me entiendes? Sí, pues, tenés que pensar lo mejor, po. Sí. Si no te das cuenta, lo que te pasó en la quebrada de la Jif fue una señal del Taita para que... para que tú no desperdicies tu vida con esa cuestión. Tú no podí ser monja y punto. Me había gustado tanto conocerlo antes que se hiciera cura, padre. Para decirle lo mismo. Ya. A mí... A mí también me hubiese gustado conocerte antes. Ya. Ya. ¿Le gustó el...? Eh... Sí, sí, está terrible. Acá no sea cualquiera cuando venga a echarme la foca y va a volver ahí... ¡Pum! Lo declara el tirito y... ¡Té, té, té! ¡Té, té, 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 té! Así para las malas vidas, mala onda, todo. Padre. ¿Ah? ¿Así me va a decir a mí también? Ay, qué tonta, perdón. Disculpe, ¿sabe? Que estoy hablando puras tonterandos, pero... No, 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 no. Tonta, tonta, mil veces tonterandos. Maida, Maida. Maida, no soy, no soy caracha. Detente, detente. ¡Ay, píncipe de mamá! Que usted se portó como todo un caballidito. Ayudando al Julita y salvando a esta chiquilia de porquería de ese infierno. Bueno, sí, pues lo hice por la Julita vos, mami. Bueno, también por la Magdalena. ¿Podrás perdonarme, mi niña? ¿Podrás perdonarme, mi niña? Sí, pues, mamita, cómo no la voy a perdonar si yo la echaba tanto de menos. No, no quería ir a estar con usted. ¿Y usted me va a perdonar a mí por haberme ido así? No, nosotros, nosotros los tenemos que pedirle perdón a ustedes porque todos los problemas que ustedes han tenido como pareja, todo el sufrimiento es por culpa de nosotros. Porque les quitamos la sal y el agua. Palabra que yo cargo con esa cruz. Pero, mami, yo no sé si las cosas van a ser como antes, ¿sabe? Porque... ¿Pero por qué? Bueno, porque la Julita se fue porque ella no me ama, po. ¡Ay! ¿Cómo dices eso, Rutilio, por favor? No, por supuesto que mi hija te ama. Lo que pasa es que ella actuó en forma rebelde porque estaba muy enojada y tiene toda la razón para estar enojada. Sí, pero ella te adora, te ha matido latra como si tú fueras una luz del cielo, como dicen las Amelias. Por supuesto, por supuesto, y ella tiene toda la razón de haber actuado así porque nosotros nos portamos pésimos, le dimos con la puerta en las narices, pero ahora todo eso va a cambiar. Sí, 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 porque nosotros estamos arrepentidos, hemos tomado conciencia por esta cruz que nos alumbra que esto va a cambiar. Y va a cambiar para siempre. Nosotros vamos a aceptar su matrimonio y ustedes van a poder vivir aquí en esta casa hasta cuando quieran, ¿ah? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa en el siguiente día? ¿Y la tía Magdalena? La tía Magdalena va a volver loyito. Mira, ¿sabes qué fue a hacer? Fue a buscarle ropita a una niña que andaba muy peluchita por ahí. Pero va a volver a contarle unos cuentos bien lindos. Tan 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 tan. ¿Y no va a felicitar a la novia, mamita? Bueno, ya no es la novia. Ahora es mi flamante esposa. ¿Qué pasa es que se me perdió un ratito en el cementerio? Pero aquí está, la encontré. Sana y salva, lista para la luna de miel. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pues mamita, pero si ya nos casamos, pues... Bueno, nosotros igual lamentábamos que usted no haya podido ir por quedarse aquí con los angelitos, pero ahí está. No entiendo, no, no. Sana, 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 potito de rana. No entiendo nada. Se volvió loco de patio por un angelito de amor. Ay, Padre Nuestro que te hagan los hijos. Ya, ya. Niños. Mamita, Sofía. Ahí están los angelitos, angelitos. Aquí está la mamita. Ya, pues, ya, pues, niño. Ya, pues. Ya, pues, la mamita. Ya, pues, saludanme, pues, niño. Ya no me hagan sufrir más, ya. Venga. Ya, pues, niño. Abracen a la mamita, pues. Ya, pues. Ve que se ve tan linda con su vestido de novia. Ya, pues. Ya, pues. ¿No van a contestar nada los rotilitos? Sí, pues, pichirru. A ver. Ya, pues, culita. ¿Y? ¿Me querí o no? ¡Claro que me quiero! ¡Me amasita linda! ¡Te adoro este infeliz! Yo lo único que quiero venir contigo con nuestra mamita. ¡Oh! Yo sé que nos perdonan los pichirrujitos. Sí, pues. Dios, Dios. Mami, ¿cómo no? Y a usted, señora Amelia, escucha, ¿cómo le vamos a agradecer que nos deje vivir aquí? Si yo no tenía ni idea de dónde íbamos a vivir, ¿sabes? Ya, pues. Y como los chiquillos se casan una vez nomás, vamos a tener fiesta de celebración atrasada. ¡Ay! ¡En serio, bacana! Para olvidar todos los rencores, vamos a echar la casa por la ventana. Eso sí que en familia. ¡Ay, muchas gracias, Amelia! Claro que lo primero es lo primero, po. Nani, tú tienes que cederle la pieza a la julita a los tortolitos y tú te vas a la pieza que tenías antes de que me quitara el sofá norte. Ya, pero mira, hagamos una cosa ya. Por favor, no peleemos más mi papi, ¿ya? Y por favor, no me lleve más de rotilio, ¿ya? ¿Quieres? Así, no sé, pues empezamos con las familias bien. Ya, felices, bien, normal. Ya, mire, por mí, estoy de acuerdo. Yo también. Ya, y por mí, ya, también. Ya, 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 ya. Dejemos todas las rencillas atrás y empecemos de nuevo, porque esta vida es una sola y hay que disfrutarla. Ay, Lupita, qué bueno. Tú no sabes todo lo que hemos luchado con el rumilo para que pasara esto. Estoy tan feliz. Mi amorcito, amorcín. Ya, por Laurita, partiste a prepararle la pieza a los tortolitos y yo iré a preparar los comis trajos. Esta noche hay fiesta de matrimonio, caramba. ¡Bien! 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 Quiero decir que yo estoy muy arrepentida por todo lo que ha pasado ya. Le vas a tener que dar un poco más de tiempo, pobres niños. Hay que tratarlos con psicología. Está bien, pero yo sé que me voy a ganar el cariño de ellos de nuevo, estoy segura. Sofía, yo después tengo que hablar contigo. Y en cuanto a ti, Celso... ¿En cuanto a mí qué, mamá? Ya, yo soy un hombre grande, pues, mamá, estoy casado con la Sofía. Y si le guste bien, ni si no le gusta, ¡bien también, pues! Ya, lo que pasa es que hay ciertos temas que los vamos a conversar nosotras dos, ya, porque de esos temas yo me voy a encargar y los voy a solucionar yo misma, ¿ya? Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. No te preocupes, mi amor, que nunca nadie nos va a separar, ¿ya? Ya, yo pienso que tú ahora has pasado muchas cosas, tienes la cabeza llena de cosas, así que deberías descansar. Sí, señora, espérame un segundito. Niños, la mamá volvió a la casa. Y la mamá los quiere igual que antes a cada uno de ustedes. Así que lo único que les pido es que me tengan un poquitito de paciencia nomás, ¿ya? Sofía, por favor. Sofía, Sofía, no, tranquilízame. Tú siempre has sido una excelente madre, mi amor. Sí. Lo que pasa es que es mi mamá. ¿Qué le ha metido en la cabeza? Lo está malcriando, parece. Pero no te preocupes, mi cielo, ya. No te preocupes que se va a solucionar, ¿ya? Ya. Buenas tardes, don Ángelo. Gracias por recibirme. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. Adelante, Paz, bienvenida. Gracias. Paz, ¿en qué puedo ayudarla? Eh, bueno, yo venía a pedirle un favor. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, dígame, ¿de qué se trata? Eh, la verdad es que yo sé que usted trabaja para un caballero muy poderoso. Sí, ¿eh? ¿Y de dónde sacó usted esa información? Bueno, de ninguna parte en particular. En realidad, he escuchado por aquí y por allá. La gente habla tantas leseras, ¿no? Sí. Bueno, pero me imagino que para usted no será lesera, ¿no? No, por supuesto que no, don Ángelo. Si yo, si no, no estaría aquí conversando con usted. Bueno, la escucho. Bueno, eh, yo quería, eh, que su jefe me hiciera un favor. Eh, eh, como él es tan poderoso, yo pienso que él va a poder concedérmelo. Sí, sí, claro, dígame, ¿de qué se trata? Eh, es un asunto personal, de mi vida personal, digamos. Yo quiero que su jefe me ayude a sacar a mi prima Gloria de mi camino. Hola, Alta Gracia. Hola. Oga, disculpe que la moleste, pero es que usted a lo mejor me puede ayudar con una cosita. ¿Qué quería? Lo que pasa es que su papá me mandó a hablar con el tal Ángelo Botero ese. ¿Para qué cree usted que sería? Ay, no sé, pero no le hagáis caso. Mi papá está loco. Sí, no sé, yo sé, pero es que esta vez él como que insistió harto, po, ¿eh? Y me dijo que él me podía dar algo, no sé. ¿Qué puede ser? Lo que queráis. Ya, como lo que quiera. O sea, si quisiera, no sé, pues viajar, así, tener plata, joya esa. Sí. Ya, pero tendría que ser súper poderoso, pues tener un montón de plata, po. No, 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 no me va a decir que creí la historia esa que cuentan aquí las viejas, de que vino a cumplir el pacto ese que hizo don Dionisio con el Colugo. Sí, po, a eso vino. Yo creo que te ríe. Chuta, yo estaría aterrada porque usted tiene alguna cuestión con él, ¿no es cierto? Es que el Angelo es distinto de todos los hombres. Él es el único que no me ha tenido miedo como los otros, que me miraban como si estuviera apestada. Eso es verdad, es como distinto de la... Tiene como una mirada así como especial, así. Sí, pero también es muy peligroso, así que no te metáis con él. No le hagáis caso al viejo Dionisio. El Angelo está haciendo cosas malas en este pueblo, Filo. Yo no lo he podido detener porque tendría que pillarlo en algo terrible para que mi mamá me cree y me ayude con él. ¿En algo terrible, sí? ¿Como qué? ¿Algo terrible? ¿Cómo lo entiendes? No sé, po. Que le esté ofreciendo algo muy importante a una persona y que después lo haga firmar un papel. Ah, esa cuestión. ¿Yo la puedo ayudar entonces? No, Filomena, no te metáis con él. En serio, aléjate del Angelo. ¿Usted está segura que eso es lo que quiere, Paz? Sí, lo he pensado mucho y lo he decidido. Estoy aburrida de vivir a la sombra de mi prima Gloria. Ella siempre me ha quitado todo lo que yo he querido. Primero me quitaba los pololos y ahora es acaronte. Pero por lo que yo entiendo, usted es la pareja actual de Caronte y ellos están separados hace mucho tiempo, ¿o me equivoco? No. De todas formas, ella siempre se las ha arreglado para ser su amante. Ellos se juntan y hacen una pila de cochinadas juntos. Y yo no quiero volver a permitir eso. Por eso quiero que su jefe saque a mi prima Gloria de mi camino. Bueno, pero ¿cómo podría mi jefe ayudarla con su problema? Bueno, eso se lo dejo a su imaginación. Bueno, tú te das cuenta que tú tendrías que ofrecerle algo a mi jefe. Quiero decir, estamos hablando de un favor bastante importante. Bueno, en este momento no se me ocurre cómo podría hacerlo. Pero nosotros podríamos conversar los dos y llegar a algún acuerdo, ¿no es cierto? Sí, bueno, tal vez a mí se me ocurra alguna manera de solucionar tu problema, ¿no? Tal vez la forma más fácil sería que tú anotaras acá, de puño y letra, una carta dirigida a Adriano del Ponte con tu petición y tu firma acá abajo. Es solo una formalidad. Mi jefe es una persona muy, pero muy formal. ¿Qué estoy haciendo aquí? Por vivo, mi amor. ¿Qué? No se asuste, oiga. Si yo cambié, oiga. Yo ahora me voy a comportar como Don Caballero, se lo juro. ¡Chao! ¡Chao! ¡Oye, que les vaya súper bien ya! ¡Y cuídense harto, cuídense! ¡Chao! 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 ¡Chao, que les vaya bien! ¡Chao! ¡Ahhh! ¡Qué bueno que se fueron, oiga! Bueno, que sigan el buen camino no masivo. Sí, pues yo estoy segura que con sus consejos se les va a olvidar todo lo malo que pasaron, oiga. Bueno, que Dios te escuche. ¿Qué le pasa, padre? Magda. ¿Tú te admiráis? Infinitamente, pues, padre. Usted es un hombre tan bueno, tan generoso, tan humilde. O sea, todo lo que ha hecho por el pueblo. Haber cuidado a los niños de la Sofía mientras ella no estaba. O sea, ¿cómo no lo pueden mirar? Usted es un siete como sacerdote, oiga. Ah, como sacerdote. Sí. O sea, mira, lo que pasa es que hace tiempo así, tengo como la escoba en la cabeza. Me seguí como que... Magda, ¿tú me podías responder una cosita? Magda, ¿tú me querrías si yo no tuviera la sotana? No te creo. No te creo porque tú muchas veces dijiste que había cambiado y seguiste con esa tontera de pegarme nomás. Así que, sal de aquí. Sal de mi casa. No te quiero volver a ver ni a ti ni a tu gallina. Pero tranquilita, pues, mis Amalia. Deme una oportunidad, pues, oiga. Si yo cambié, en serio, pongo al cielo testigo. Oiga, oiga. Eso sería como creer que tú dejaste de ser guaso bruto. Oiga, si es verdad, estuve hablando con el viejo del monte y él me hizo entender, pues. ¿Qué viejo del monte? Es un viejo que sabe mucho. Es muy sabio. Que no se aparece ahora nunca. Él vive una cueva en la montaña, así. A mí se me apareció. Y no sé cómo él sabía todo en nuestra historia, oiga. Y me estuvo retando firmeza. Me dijo, oye, me he portado muy mal con usted. Y que si yo seguía así, me iba a ir derechito para el infierno a los malos amarillos. Así que me dijo, tenés que parar con esa cuestión, me dijo. ¡Para con esa vaina! ¿Y tú pretendes que te cree ese cuento del viejo del monte? Debe ser tu conciencia, bienvenido. Tu conciencia por haberme pegado. No, no, no. Si no es nada de mi conciencia. Si era el viejo del monte, si yo estaba conversando con él. Igual que con usted hacía ahora, igualito. Estuvimos tomando un choquero. Me leccionó y me leccionó. Me dijo que volviera aquí. La hiciera bien ahora. Así que por eso volví, pues. Mira, si tú cambiaste, eso lo voy a decidir yo. ¿Ya? Eso quiere decir que usted me está dando una oportunidad, mi familia. Sí, pero con condiciones. Ya. Primero que nada, si tú me vuelves a tocar, te las vas a ver conmigo y con el sofanor, porque tú sabés que te la tienes jurada. Ya, sí, sí. Segundo. Segundo. Nunca más los pies arriba de una mesa. Ya. Tercero. Sí. Esa gallina en el gallinero. En el gallinero. Y pobre de ti que me vuelvas a gritonear. ¿Me entendiste? Pobre de ti. Ya. Eso es todo. Se lo juro, el tiro. Nunca más. Y ahora pasando a otro tema. Eh, le puedo dar un besito, ¿ya? Sí, porque le echo mucho de mi hino, pues. Sí, yo las amo a ti. Y después, si con dos tipos que ha pasado, yo vengo llenito de amor. Cargadito de amor. Bien. Tiene cara de sí. Sí. No, no, no le entiendo lo que me estás preguntando. No, no, no. Sí, 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 me entendí. Porque tú siempre me hablabas como un cura, pero yo soy un hombre, ¿me cachai? A ver, padre, mire. Al principio yo debo reconocer que... que lo pensé en un momento. Incluso tenía como así, como... como la fantasía de haberlo conocido antes, ¿me entiendes? Pero... pero ahora que lo pienso, no. Yo no lo querría si usted no fuera un cura, padre. ¿Cómo no? No, usted, padre, es un hombre tan bueno, tan... tan bondadoso, que ha entregado su vida a Dios y un hombre común y corriente no es así, ¿me entiendes? Pero... ¿cómo es piruja? Ah, es piruja que te rescató allá de la fuente. Es un buen chato, es un buen cabro. Ah, sí, será un buen chato, padre, pero no lleva sotana, pues, ¿me entiendes? O sea, usted es un hombre distinto, diferente al resto. Ya, o sea, la cuestión son las sotanas. Ah, la cuestión es las sotanas. En parte sí, pues, padre, porque la sotana es un... es un signo de humildad, de perfección que Dios le ha dado a usted. Pero yo también me he equivocado, yo no soy nada un santo. Usted lo dice por lo de la Rebeca. Bueno, esas son pruebas las que le pone Dios a usted para ver su fuerza de voluntad. Pero tú también una vez te caíste al dulce conmigo y yo fui débil. ¿O no? Bueno, sí, yo debo reconocer que... que alguna vez intenté algo, pero esas son... pequeñas caídas que Dios perdona. Y si Él las perdona, yo no soy quien para juzgar. Pero, ¿cómo no va a haber otra forma? No sé. No, padre. O sea, después de lo que pasó en la quebrada de la Ejí, padre, yo me di cuenta que... que esto es una señal. ¿Me entiende? Y que estuvo mal también haberme tratado de arrancar de usted así como... como la Yuli Antrius con el Capitán Fontran. O sea... O sea que no. No, padre. Mire. La mala suerte es que yo... yo me haya enamorado de usted porque usted... es un amor imposible para mí y para cualquiera. ¿Y si... Angelito? ¿Y si yo me la sacara? ¿La sacara? Dejarías de ser el padre benigno, pues el hombre más bueno y valiente de todo el mundo a quien yo amo tanto. Bueno, pero ¿para qué vamos a hablar de su puesto? Pues, padre, si eso no va a pasar nunca. Usted es un cura, yo soy una guía, punto. Ya, padre. Me... camina para el pueblo, por favor. Vamos. Si eran enterrados, yo estaría saltando en una pata con los anillos. ¿Cómo te hacheví a hablarle a los muertos? ¡Oye, desgraciado! Como todos los días, nomás. Te debería dar vergüenza, oye. Espérate nomás, después de que me prometiste el ante los muertos del Edén. No delatarme y el primer acambio fue lo principal que hiciste. No fue mi responsabilidad. Sofalot pensó que yo estaba acostado con el Eleuterio y yo no iba a permitir que se mancillara mi honra. Ay, mírenlo, pero eso no te quita lo traidor, oye. Así que ya, ya, saltarín, devuélveme mi plata al tiro. No, 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 qué sé yo. ¿Cómo se le ocurre? Yo igual fui, igual pasé el papelón. Así que lo voy a tomar como una indemnización, fíjese. Ah, fíjate, ah, pero es que resulta que yo te pagué para que hiciera cosas con la miranda, no para que me delatar, hijo. No, cenayo. Negocio hecho, amistad deshecha. Yo no tengo culpa que la miranda no llegara. No tengo culpa que el Eleuterio no estaba metido en la cama y que llegara el sofá. No, no está en los planes, fíjese. Así que no me vayas a devolver la plata, porquería. Muy bien, cuídate, cuídate porque tú no sabes lo que es la laure furiosa. Espérate nomás a que te pille volando bajo. Por de pronto, volvíate de todos los fiados del barquita llanto. No se preocupe, ahora tengo platita. Esta misma tarde pago mi deuda para que no ande pelando por ahí. Esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así, oye. Lástima, sería una lástima que se enojara conmigo. Así, ah. Justo ahora que tengo una liquidación del norte, fíjese, ropa fina de mascada. Ah, así que, ¿estáis vendiendo ropita de verano? De primavera y de verano. Barata, elegante. Piénselo. Acuérdese que a usted yo le hago precios. Ah, y además me puede pagar cuando quiera. Lo voy a pensar, ah. Lo voy a pensar. Ay, mi hija. Hermano, es un cuchillo más lindo. Sí. ¿Qué pasa, wey? Estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz. ¿Por qué? ¿Hablaste con el Simón? Sí. ¿Ah? La firma es que quiero poder sacarme esta cuestión. Sí. Quiero ser como libre porque tú no sabes lo difícil que es ser cura. Todo el mundo dice, no, que la cuestión es terrible, es complicado. Pero ya, filo, ¿qué es? ¿Qué te dijo Simón? ¿Qué? Me perdonó lo del ramé. Y lo más bonito de todo es que él reconoció que también había cometido horrores, ¿cachai? Reconoció su parte de responsabilidad en el asunto. Y mira, me regaló este anillo. ¡Oh! ¡Fero roca! ¡Huey, no! ¡Fero roca! ¿Y eso que el Simón que nunca ha aceptado ni reconocido ningún condólogo? Eso es lo que me tiene más feliz. Pero igual, no sé. Hay cositas, hay cositas que no me gustan. ¿Cómo que cosa así? Como que yo me quedé cruzada con la idea del matrimonio, ¿cachai? ¿Cómo? Es que resulta que cuando yo encontré los anillos se supone que eran para que me pidiera matrimonio, y luego me regala este anillo nomás, me tira por la tangente y se corre olímpicamente con la idea de pedirme la mano por nada que ver. ¿Te querés casarte? ¿Te querés casar? ¡No! ¡No hay que ver! ¡Ya, bueno, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! Pero el que resulta que cuando yo vine los anillos no sé, por mis ilusión me entré a proyectarme, ¿cachai? Mira cómo hay campeón, ¿eh? Mi hermanita que antes decía no, no, estoy ahí con el matrimonio en la iglesia, en el cine, con la aldeja. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te llamas? ¡Ah! Ya, bueno, ya, pues ahora estoy ahí, ¿cachai? Estoy ahí, me quiero casar por todas las leyes que existen en el mundo con el simón. ¿Y la harías así, ah? ¿Y la jugarías? O sea, cambiarías de la cabra salvaje que venía bajando por el monte así a una tierna ovejita, una ovejita así que necesito que estaría... ¿La harías? Sí, si él quisiera yo la haría, te juro que es verdad. ¿En serio? Y esperarías en la casa así, planchando la ropita, lavando la losa, así, ¡Venga! ¡No, está cambiado! ¡Venga! 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 Es que el Angelo es distinto a todos los hombres. Él es el único que no me ha tenido miedo como los otros, que me miraban como si estuviera apestado. Y también es muy peligroso. Buenas tardes. ¿Puedo ayudar en algo? Hola, don Angelo Botero. Hola. ¿Sabes lo que pasa? que don Dionisio me dijo que viniera a hablar con usted. Que yo le podía pedir a usted el favor que yo quisiera. Ah, sí, sí, claro. Si puedo ayudarte en algo. Pasa, pasa, por favor. Ya, pues. Gracias, permiso. Adelante. Ahora que vio bien ese ramo, ¿me cree que fue verdad que me casé con el Angelo? Ay, ese ramo no prueba nada, no soy tonta. ¿Cómo que no? Pues mamá, si es el mismo que me dio el Angelo. Yo estoy casada con el Colubo. Pero el Angelo no es el Colubo, pues. Bueno, eso lo vamos a saber cuando me case de nuevo con él. ¿Ves a casar dos veces? Sí, pues. ¿Cómo? Mi primer casamiento fue un casamiento del diablo, del mal. Ahora me quiero casar por la ley de Dios. Mamá, necesito que le pida al curita que me case lo antes posible. No puede ser. Luego escucho mis plegarias, escucho mis plegarias. Tanto que te había pedido esto, mi hijita, por Dios, y ahora recién me van a decir que vuelvo. Pero si es lo mejor que puedes hacer, pues. Porque si el Angelo está poseído, como dices tú, va a estar libre. Y tú también vas a estar libre porque el poluz y tú te casas con el Angelo no te va a venir a buscar. Qué rico está que van doncecita. Estamos celebrando el éxito del funeral falso. Sí, y la vuelta de la señorita Lisa al pueblo, por cierto. ¿Cómo que la vuelta? Ah, usted no estaba enterado. Perdón, perdón, no sabía que era un secreto entre ustedes dos. Perdón. Mis hijos no tienen secretitos, oye. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema para que la señorita Lisa le cuente por qué se estaba yendo del pueblo sin despedirse de usted. Ya, don Pulento, o sea, disculpe, don Pulento, se da cuenta que injusta la vida, se da cuenta que injusta la vida, o sea, por un lado a mí me gusta una mina, yo no le gusto a ella, se le gusta a mi sotana y por otro lado está la Rebequita que le gusto yo, a mí no me gusta tanto, o sea, me gusta, pero me gusta más o menos, no más, esto es que me anda acosando como que me complica, ¿me sigue? O sea, mire, le voy a ser sincero, o sea, a mí me gusta de una la almita, la esencia y de la otra y de la otra me gusta el cuerpo, me gusta el forraje, ¿me entiendes? Me sigue, pero ¿sabes qué? Quiero que le sea sincero, yo ya estoy que corto la huincha con esta cuestión del voto castigado, yo sé que, yo sé que se lo prometí cuando, cuando desaparecieron los cabros chicos, pero ya aparecieron ya, y me he portado impecable, me he portado así a la pinta, he creado una fundación, hice el tremendo tono y ahí el exorcismo hasta funcionó, no habría la posibilidad así de, de que hagamos una excepción como para, para yo sacarme la magdalena a la cabeza, o sea, mire, Diosito, don Hecho, por favor, mándeme alguna señal, una señal divina como para yo saber que, que puedo parar con, con la tontera esta del voto, que te amo, una señal divina, ¿cómo que te ibas a ir sin despedirte siquiera que, es verdad lo que dice esta mujer? Sí, es verdad, papá, pero es que, yo, no importa, ya volví, no pasó nada, me entiendo. No, pero es que importa, importa, porque a mí me gusta saber todo lo que ocurre en esta casa, sobre todo con mis hijos. Pero si fue una tontera, papá, si no pasó nada, en serio, no, no, sí, 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 pasó, o sea, ¿sabe lo que pasó, papá, es que en el fondo fue que, el brea, el brea del rame, la jotea, papá, la jotea, la jotea, la jotea, entonces la Elisa ya está hasta la tusa. Eso no es verdad. A ver, momentito, estamos hablando de los patrones, los empleados se callan, ¿ya? Diga la verdad, señor presidente. No te metas en lo que no te importa Mejor anda a buscar a ese muchacho Yo le voy a poner las peras No, 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 papá, yo no quiero ver a Rames ¿Me entiende o no? ¿Qué tanto te molesta? Hay mucha pelota ese cabro No, no, si la jodían mucho Lo mejor es que vaya a llorar con él ¿Me entiende? Se atasta eso, Santiago Y dile que no moleste más a mi hija ¿Qué llegaste calladita, Phil? ¿Aló? ¿Qué te pasa? No, nada, es que fui a hablar con el don Ángelo Botero ¿Y pudiste convencerlo para ofrecerle una atención? Iglesia, por favor, él es un hombre educado ¡Ay, Philo! Los hombres educados sin educación son todos iguales A la hora de pasar un ratito de relajo, aprende Pero el don Ángelo Botero es distinto Él es... No sé, como que... Como que fue súper amable conmigo Ay, claro Y el Erasmo también, pues Se pasaba de amable, po ¿Y cómo te chata ahora? ¡Menos que una pulga! No vaya a comparar al Erasmo con el don Ángelo Botero, po Don Ángelo es distinto Él es un caballero Elegante, fino Habla bien Y hasta... Hasta buen mozo el caballero Ay, tipo ¿Y es el hombre de la Altagracia, po? No te pases película, Philo No, si yo no me estoy pasando ninguna película Si yo le estoy haciendo un favor a la Altagracia ¿Sabes lo que me parece raro? Es que la Altagracia me dijo a mí Que el don Ángelo era como un hombre peligroso, ¿me entendí? Y no sé, po A mí me hizo sentir así... Así como... Como segura A ver, vendría haciendo todo lo que es jabón, bálsamo y champú Anótate una cajita también Menos mal que tenía seguro Porque si no, imagínense la cantidad de pérdidas que no hemos tenido Oiga, señora Gloria y a la final se supo que nadie ha sido el ladrón A mí que fueron los mismos que quemaron la carpa del Romilio y la Julita, oye Es que ahí está, loco Exacto Pero nada de esto hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, ¿no? No, 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 si yo también soy responsable de lo que pasó De que yo estaba preocupada de la fiesta de matrimonio Bueno, y me descuiden Ay, no, chiquitito, no digas eso, no Pues nada que... Es que es verdad, pues mi amor Mire, yo le prometo que nunca, nunca más voy a dejarla solita Ya pasó algo terrible, ya Se lo juro por nuestros hijos y por nuestra felicidad A ver, chiquitito No son nuestros hijos No, son mis hijos No, no, si también son míos, claro que lo son Desde que su padre se murió No, 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 chiquitito El ele está vivo, no se murió, el papá de los niños está vivo Cuidado con lo que dice Sofía Sofía, yo sé que para ti es muy difícil aceptar que el eleuterio ya no está entre nosotros, pero... A ver, el eleuterio está vivo Los niños son mis hijos y yo no te amo Ya, para el alfa de meterte en mi pieza sin mi permiso, querida Eres bien mentirosa tú, ah ¿Por qué le echaste la culpa a Radamés? Yo lo siento si a vos no te gusta, pero... Que el compadre me persigue esa cuestión es verdad, ¿cachai? Tú no te estabais yendo de aquí porque él te persigue Tú lo estás usando Yo no lo estoy usando Le dije toda la verdad Le dije que no soy la Elisa Le dije que no lo quiero que querís que haga, ¿cachai? Si el compadre no te quiere a vos, esa no es culpa mía ¿Le dijiste que habías venido a robarle la fortuna al viejo? Porque una cosa es estar enamorado de una impostora Y otra muy distinta es estar enamorado de una delincuente como tú Qué raro ¿Desde cuándo te importan tanto los intereses del viejo? ¿O lo querís mucho? No sé, ¿no será de que te querís quear con la rata? ¿No era que no tenía heredero y esa cuestión? ¿A quién viniste a este pueblo, Dolores? ¿Acompañaron Santiago y al padre Benito? Si es que Santiago es realmente Santiago Porque yo estoy segura que él es un impostor igual que tú No va a ser muy difícil delincuente Hijo mío, los niños, los niños te están llamando Mira, mira, mira cómo te llaman Te necesitan adentro Vaya, vaya, vaya a ver esos niños Señora Gloria, ¿qué estás haciendo? Protegiendo a mi hijo de ti Pero tú estás enferma Mira, primero te apareces aquí bestia de novia como si nada hubiera pasado Después le hice semejante barbaridad Él no está preparado para esa verdad Es una crueldad realmente Mire, señora Gloria, si yo volví es porque cambié Y yo creo que me tengo que hacer cargo de mis hijos y de mi negocio Mire, yo siempre dije que por mis hijos yo sería capaz de hacer cualquier cosa Pero montar una farsa alrededor de ellos Y que no, yo no le puedo decir al chiquitito que lo amo porque no lo amo Eso sería mentirle Usted debería decirle la verdad también Porque si no cuando él se despierte su locura va a ser mucho peor Mira, Sofía, la única responsable de que el chico se haya vuelto loco eres tú Ahora vas a tener que apechugar nomás Pero, pero como señora Gloria Si supongamos que la locura le dure toda la vida, por ejemplo Paciencia, pues, paciencia No, tenés que ir despacito y por las piedras Sí, pues a mí tampoco Me gusta que mi hijo esté emparentado con una loca como tú Pero los niños ¿Qué vamos a hacer con los niños? Ellos no pueden ser testigos de todo esto porque esto es muy raro Pero esa es responsabilidad tuya, pues, Sofía Tuya Tú le metiste en la cabeza al chico que esos niños eran hijos suyos, ¿o no? Ya, ya, pero eso era antes, ahora no Ahora pienso que yo tengo que estar sola con mis niños A apechugar solita y punto Tarde te viniste a dar cuenta Bien tarde que querés que te diga Mira, ahora lo único que importa es la salud de mi hijo Y yo no te voy a permitir que lo sigas atormentando Más de lo atormentado que está ahora ¿Me oíste? ¿Y vos qué soy, ah? ¿Qué soy? Bienvenido Sí Permiso, padre Le traje un tecito rico y unas tetaitas para que tome once Uy, pero qué rica, gracias, Angelito Qué bonita, una paloma blanca Una cosita Sí, se invitó solita, ¿no? Qué raro, yo tenía la ventana cerrada Se ve al perdido Una cosita Qué bonita No, 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 no puede ser ¿Qué cosa? La señal ¿Qué señal? La señal divina Ya Abre la boquita Bueno, está aquí De chupárselo Con pastelito ¿Le gusta? Me gusta, me gusta Eso sí que vamos a tener que apurarnos un poquito Porque yo luegoito me voy a tener que poner manos a la obra Ay, no sale Dígale a la filomena y sale la recepción, polga No, no hay recepción Tengo que atender clientes Mira que don Arnaldo ya anunció visita Y ese caballero es enfermo, puntual ¿Cómo la cuestión? ¿Que don Arnaldo van a ir de nuevo? Sí Fíjate Que ya ha venido tres veces en menos de quince días Es un súper buen cliente Y a los buenos clientes Hay que cuidarlos ¿Usted no ha pensado La posibilidad de Dejar de atender clientes, Lucrecita? No, por Reinaldo A esta chicharra le queda mucho por cantar todavía Yo digo nomás Para no tener que estarla compartiendo con otros gallos A eso me refiero ¿Qué me estáis diciendo, Reinaldo? ¿Estáis celosos? ¿Qué? ¿Deloso yo? No, Naki Naki Echa atención y atención A mí me llegan las puras migas Nomás No digáis eso, por Reinaldo Si lo importante es la calidad No la cantidad de tiempo Y si tú querís compartir conmigo Esa calidad de tiempo Bien Pero yo no te voy a permitir Que me vengáis a querer cortar las alas Porque yo no podría soportar Ser una mujer mantenida por un hombre No, pero si yo no digo eso Yo simplemente quiero decir Que para que usted no tenga que estar Con otros hombres cuando Al que me quiere es a mí Cuidado, Reinaldo Bien Chanta la moto Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra Si nosotros hemos tenido una relación duradera Primero como cliente Y después como algo más que cliente Así o porque los dos hemos respetado Nuestros respectivos espacios, ¿me entendí? Así que córtala y no te pasis pa' la punta Pues chanta la moto Córtala con eso de mantenerme Con lo de los celos Porque he sabido que los celos arruinan todas las relaciones Y un hombre celoso Puedes echarlo todo a perder Ni tú, ni yo Queremos eso, ¿cierto? No Ya ¿De qué señal? ¿A qué señal divina se refiere? De la paloma De la paloma que tenía en la polera Igual que la paloma Angelito, me entendí Es una señal No, no entiendo Como que me estuviera hablando en otro idioma Es que no hay nada que entender Angelito, no hay nada que entender Mira, siénteme Lo que pasa es que yo Yo había hecho una manda a Dios Y le había pedido que me mandara una señal Para terminar con la manda Y me la mandó con las palomitas ¿Me entendí? No, no has sido sin entender nada No, tú no tenés nada que entender, Angelito Dios no está dando la pasada para amarnos Para amarnos carnalmente, libremente No, no creo que Dios haga una cosa así No creo que Él quiera Además, Él me da señales a mí Pero justo de todo lo contrario, pues ¿Cómo? No, no entiendo Por ejemplo, lo que pasó a la quebrada de la jipo Espadrín Yo estoy segura que Él quiere que usted siga por su camino Y yo por el mío, ¿me entiende? ¿Pero por qué no? No, mejor no nos tomamos esa palabra Y interpretamos como yo digo No, es que no podemos interpretarlo así Mire, yo creo que esta palomita fue así nomás O sea, se perdió y punto, ¿ya? No, nada, nada Mire, vamos a hacer una cosa Ninguno de los dos va a pensar que esto es una señal divina Ya, vamos a pensar que es una coincidencia solamente ¿Ya? Y ahora, tómese su oncecita, ya, está rica Después, cuando estemos más tranquilos, los doblan Angelito Pase ¿Y tú? No me digáis que quería otro trabajito última hora No Vengo a hablar sobre la Lola Quiero que dejéis tranquila a mi novia Perdón, pero ella ya no es tu novia Bueno, estás equivocado Ella y yo estamos juntos de nuevo Altagracia La quiero ayudar con el don Angelo Botero ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, no quiero que lo hagáis filo, ya te dije ¿Pero por qué, po? Entonces no es tan importante esa cuestión que quiere descubrir, po Claro que es importante, po Pero es peligroso, ya te lo dije ¿Pero peligroso por qué, po? Porque si le pedís algo y después firmáis un papel Pudís perderlo todo Ya, pero es que hay una cuestión Que no entiendo ¿Cómo perderlo todo? ¿Perdir todo qué? El alma El Angelo es el mal hecho persona, Filomena Él es el diablo ¿Todavía me quería ayudar? No estaba muerto, andaba de patrón No estaba muerto, andaba de patrón